Vamos a seguir en la temática navideña, esta vez vamos a consultarle también a nuestro invitado. Las fechas que se vienen, porque hasta el día viernes van a haber show en la plaza de armas de esta comuna. Es por eso que ya nos acompaña nuestro invitado, don Pedro Sierra. ¿Cómo estás? Gracias Matías, buenos días, gusto saludarte. Muchas gracias por invitarme a conversar. Bueno, preparándose ya para este concierto, para el día viernes, hemos tenido, a contar desde ayer, ya se empezaron a hacer estas presentaciones. Ayer fue el coro. El día del canto coral. El día del canto coral, donde participaron a contar de las 21 horas. 21 a 30 horas se inician los eventos. Estuvimos cuatro coros anoche, un coro de la Iglesia Pentecostal de Chile, muy bonito de niños. Fue muy emocionante ver a los niños cantar temas de Navidad, moverse. Y también estuvo el coro Radal de Molina, el coro de San Javier, de los profesores, ¿cierto? Y también el coro de Talca. Así que tuvimos una jornada muy bonita, donde se recrearon, por supuesto, los villancicos españoles, respecto a una fecha tan importante. Así que, como bien decía esto, partimos anoche. Hoy miércoles tenemos el Día de los Niños. Van a estar los jardines infantiles del municipio, mostrando sus cuentos, sus musicales, sus disfraces. Todo relacionado con la Navidad. Y mañana jueves tenemos las danzas. Seis compañías de danza de nuestra comuna se presentan en el escenario de la plaza, con cuentos musicales, por supuesto, de hecho, coreografía. Y el viernes terminamos la semana con la gala lírico-sinfónica, con una orquesta sinfónica que por primera vez va a estar en un escenario como el nuestro, completa, con timbales, con campanas, con baterías, con cuerdas, trombones, todo. Una más orquestal a lo más estilo europeo o no yorkino, por así decirlo de alguna manera. Y con dos solistas fantásticos, además. Sí, ahí vamos a estar conversando de los invitados, finalmente, que están. El día de hoy, entonces, son 300 aproximadamente los niños que van a estar participando de esta instancia, obviamente con lo que es la Navidad infantil, algo que también... Hay un trabajo con el DAEN, me imagino, para poder llevar a cabo este espectáculo de hoy. Hay muy importante lo que el DAEN hace a través de Gerardo Díaz y de Bárbara, la encargada de contenido del área infantil, y eso hace posible que... Y las tías que van a estar ahí, por supuesto, también siendo parte del show. Es decir, invitamos a toda la familia, digamos, de los niños a que estén ese día, hoy día, miércoles, porque es un evento muy importante para ellos también. Ahora, vamos al día, pues ya nos adelantó, es el Día de la Danza. Tenemos canto, orquesta, el Día de Etne también, el baile, no puede quedar fuera. Agrupaciones como Vice, Kinestesia, Balletti, Rose Dance, Glissade y Sagera van a participar de esta instancia. Así es, son las compañías más, no digo más destacadas, porque son las que están, digamos, activamente en el ámbito de la danza y que varias de ellas han tenido ya incursiones en el mundo exterior, en el Estado de México, en Estados Unidos, lo que da cuenta que tenemos una, digamos, un acervo en la danza moderna, en la danza urbana, en la danza de naciones como lo hace Allison, que da cuenta de que efectivamente en San Javier se está reconociendo, no solamente en medio de la danza popular criolla, que es la cueca, sino que también en los otros tipos de danza. Así que estamos muy contentos de que mañana vamos a tener 180 personas aproximadamente en el escenario, subiendo y bajando en cada coreografía. Y, por supuesto, son números muy bonitos, muy llamativos, con un escenario gigante. Primera es que tenemos un escenario muy grande, ¿cierto?, con una pantalla también que da cuenta de la importancia que tiene para el municipio el poder poner las mejores condiciones técnicas al servicio de los artistas, en este caso, y también del público que existe. Eso para el día jueves. Si avanzamos ya para la fecha que cierra, este día viernes 23, obviamente, me imagino, porque el día 24 van a estar todos en casa, celebrando, esperando la cena, muchos ya saliendo del trabajo, los que tienen que trabajar hasta el día sábado. Pero el día viernes vienen músicos de Santiago, se destaca, por ejemplo, Gret Usinius. Usinius, la solista, ella es profesora de la Universidad de Talca, una destacada soprano lírica, que es fantástica, además, que ella es muy histónica, muy pop, así que tiene una guisagra, por así decirlo, decimos los directores, que puede cumplir muy bien el rol de una soprano lírica para una obra, digamos, de ópera, y también una soprano ligera para obras pop, así que ella cumple esa función, ella es fantástica, y también el tenor que viene, que es Iván Rodríguez de Concepción, estupendo, cantante, que va a ser también, digamos, ese va a ser el dueto importante, el pueblo profesional, y hay una sorpresa muy bonita, que es una pequeña niña de San Javier, que nos va a acompañar también con su canto de algunos villancicos en el escenario, así que tenemos la oportunidad de conocer a Florencia, que espero que esté viendo el canal, 30, o su familia, para que la vengan a ver el día viernes al escenario de la Plaza de Arnos, porque va a ser un evento para ella magnífico, a los 9 años de estar cantando con una orquesta de 60 músicos, es un privilegio que pocos tienen. Florencia Correa. Así es, exactamente. Bueno, puesta en escena también, obviamente, lo visual, va a estar ahí acompañando, obviamente, lo que es la instancia. Hay sorpresas, hay sorpresas que la gente tiene que ir a verlas y escucharlas, realmente el equipo de la Corporación del Teatro Municipal, cierto, por supuesto, hablaba por la gestión municipal, su alcalde y el ministro de la municipal, nos encargaron esta misión de ir cada vez levantando la vara, cierto, y va a ser una propuesta visual muy llamativa, van a quedar impresionados, el público que vaya o que la vea a través de Canal 30 o a través de YouTube del Teatro, estamos siempre trabajando juntos, lo que nos alegra mucho, y la idea es impactar a nuestros ciudadanos con un evento que quede en la memoria, ya, hay gestos, la Navidad es un momento de recogimiento, de recuerdo, de, claro, de regalos, pero también que no sean tan ostentosos, sino que lo más importante es la paz, la esperanza, el amor, se ha dicho, y la música, y la danza, y los niños lo llevan de manera natural, así que estamos muy contentos de que podamos tener un espectáculo de muy alto nivel, y dejaremos todos los anuncios para el momento que la gente vaya, efectivamente, a la plaza el día de viernes, o lo vea por Canal 30 o por TMCJ TV. Sí, recordemos que, bueno, era una instancia que para el público estuvo suspendida por dos años, nuevamente están retomando, la gente ya se había quedado con este recuerdo de la Navidad del 2019, 19, finales del 2019, cuando se llevó a cabo, y bueno, los años siguientes, obviamente, debido a la pandemia, un poco más restringido, ahora vuelve, ahora sin ningún tipo de restricción, para disfrutar finalmente de estos shows. Ahora, ¿cómo ha sido el trabajo los días, me imagino, un poco más cansado con esta orquesta de cuerda, que también ha tenido un trote bastante considerable a lo largo de este 2022? Matías, la orquesta se amplió ahora, esta cuerda viene con músicos invitados de Talca, de Santiago, el trabajo siempre es muy intenso, y muy intenso para lograr, ustedes saben, trabajan en el mundo de las comunicaciones, en la televisión, que para lograr un programa de 20 minutos hay que trabajar 8 o 10 horas, no es una cosa que sea así, tan automática. Bueno, en el caso de mi función como director de la orquesta, destacar la fantasía de Navidad que le hemos puesto a San Javier 2022, hay un trabajo de mucho rigor con los músicos y también con un repertorio que hay que adecuar o readecuar para que efectivamente la gente siente que hay un crecimiento, ¿ya? Y estamos todos muy contentos, los músicos, quienes hablan, el equipo de producción, nuestros asistentes en todas las materias, comentarles a nuestros ciudadanos de San Javier que este programa de Navidad se conoce desde Santiago, hemos llegado a permear desde San Javier, gracias a nuestro departamento de comunicaciones que dirige Jaime González, San Huesa y María Luisa Morales, hoy tenemos, nuestras redes llegan a Santiago, por lo tanto San Javier en particular, hoy día tiene una plataforma reconocida a nivel nacional, con una comuna que se la juega, por así decirlo, por los temas culturales y tal como tú dices, hoy día que están las plazas abiertas, esperamos que siga así por muchos años más y no tengamos otra pandemia, aprovecharlo y la gente tiene que disfrutar de su plaza de armas, de su municipio, de su ciudad y qué mejor tener una sala, el día 23 un evento de estas características. Hay que destacar esa labor también, bueno, todos los eventos que se han llevado a cabo cuando tuvimos la posibilidad de conversar acá con Constanza Viajini, cuando ella estuvo también, han sido instancias que también han sido replicadas a nivel un poco más nacional en medios, por ejemplo, como Beethoven, que depende finalmente de la Universidad Católica de Chile, entonces San Javier está siendo visto hasta cierto punto, las actividades que se llevan a cabo, y sin ir más lejos, la nominación a este premio del Presidente de la República, de esta pianista, que hace muy poco también se dio a conocer. Eso es bueno, qué bueno que lo tocan Matías, porque es un hito para San Javier, para la corporación cultural, demasiado importante. Ella tocó el año 21, o sea, un año atrás, esta época del año, tocó con nosotros un concierto de Mozart, en homenaje al compositor austriaco, y también ella es en homenaje a su maestro Claudio Rao, que también estaba de aniversario de su muerte, ya, padecimiento. Edith Fischer, bueno, es una tremenda pianista, de verdad, yo me siento honrado de haberla dirigido, estaré el lunes con ella en Santiago, porque le van a entregar su extensión, en fin. Y, por supuesto que para nosotros postularla a ella, tenía que postular una corporación cultural, y cuando me dieron, digamos, me insinuaron hacerlo, no ella, ni mucho menos, nosotros mismos, dijimos, oye, ella merece algo más. Y postulamos, y efectivamente me llamó la ministra de Cultura, la subsecretaria, perdón, hace diez días, para decirme, don Pedro Sierra, quiero informarle que la postulación que usted ha hecho como corporación cultural, cierto nombre del municipio también, por supuesto, que es la comuna, fue colorada con la aprobación unánime del jurado para que la maestra Edith Fischer-Weiss obtenga el premio Presidencia de la República. Estaba feliz, Edith, estaba, no cabía en sí, porque, mira, recibir los premios a esta altura de la vida es importante, pero para ella, en particular, el contexto en que se dio, Mozart, Arrao, Fischer, es algo realmente muy maravilloso. Así que, y de haberla tenido acá, también, en nuestra sala, dejétele lo que significa para nosotros como teatro. Claro, fue el año 2021, usted lo menciona muy bien. Y justamente fue el mismo, cumpliéndose un año, de la presentación que ella tuvo acá en San Javier. Así es. Fue como una coincidencia precisa. Sí, absolutamente. Don Pedro, estamos ya en los descuentos, diez días de terminar el 2022. Cuéntenos un poco, ¿cuál es el balance que usted realiza de este año, también al mando del Teatro Municipal de San Javier? ¿Cómo han sido las actividades que se han desarrollado? Bueno, el balance siempre ha sido positivo, y este no es la excepción. Una comuna que cree en el talento de los jóvenes, que cree que la cultura es importante, y avanza, como lo hacemos acá en San Javier, uno termina contento, agradado. Siempre se espera más. Los artistas y todos somos muy autoexigentes en esa materia, y uno busca mayor, no éxito, mayor desarrollo. Y ahí estamos trabajando, nos falta todavía mucho. Yo espero que el Consejo Municipal, cuando apruebe los recursos de la corporación, mire ese aspecto. Porque si no lo mira, entonces estamos mal. Estamos hablando de dos ciudades distintas, donde la gente disfruta la cultura, y donde a veces los recursos que el municipio puede entregar no son los que uno desearía. En esa materia tenemos una orquesta de huerdas, que sigue funcionando. Hicimos hace un mes y poco más, un reencuentro de orquestas infantiles y juguiles de la región del Maule. Nos tuvimos 150 músicos, niños de distintas orquestas, distintas comunas. Tenemos la danza que se desarrolla en el teatro con mucha fuerza. Tenemos una agrupación de teatro que se ha conformado bajo anonero nuestro, que está trabajando su estreno para el 13 de enero, con una obra que se llama Fachada. Ya tenemos, entonces, algo adelantado para el 2023. Entonces, Matías, yo creo que en líneas generales el recuento es positivo, y yo espero que eso no cambie, para que efectivamente se cumplan los objetivos de la corporación, de desarrollar, de generar acceso a la cultura. La orquesta infantil, que era infantil hace un año, ahora ya es juvenil, el recambio, vino el recambio, tenemos 18 músicos nuevos ahora trabajando con nosotros, niños, jóvenes. Por tanto, y tenemos estudiantes que ingresaron de nuestra academia, están en Santiago, en la Universidad de Chile, en la Universidad Mayor, en la Universidad de Talca. Es decir, San Javier se puede sentir muy feliz de que la inversión económica entregada a la cultura, en este caso, renta mucho. En la imagen, en el desarrollo humano, en abrir espacio a los jóvenes. Eso yo creo que es fundamental, mantenerlo y sostenerlo en el tiempo. Vamos ahora, ¿qué es lo que se está planificando ya para la temporada de estival, si nos puede adelantar algo, enero, febrero? Vengo recién saliendo de una reunión con la administradora y el equipo directivo del municipio. Va a haber mucho. Yo no soy la persona que me hayan delegado esa misión de comunicar y informar, pero tenemos un programa muy interesante, que va a partir la primera semana de enero, probablemente, y hasta marzo, con actividad en ciertos sectores de la comuna. Eso lo anunció el alcalde en su momento, pero se viene un verano, yo diría... Nutrido. Nutrido. Moderadamente nutrido, entusiasta, y que el objetivo final es que las personas que no pueden salir de la comuna por razones económicas, de salud, lo que sea, tengan espacios, digamos, en su propia comuna y en su propio sector. Eso lo encuentro muy bueno. ¿Cuáles son los desafíos que usted considera que se ha propuesto de manera personal? A ver, nosotros tenemos un desafío, lo voy a decir a media, porque no quiero quemar la noticia, ¿no? Nada más, no debería darla yo todavía, pero estamos postulando con el equipo de la corporación a un fondo especial del Ministerio de Cultura que podría generar, digamos, un ingreso de recursos a la corporación muy potente para iniciar el proceso de una agrupación musical estable, pagada. Eso sería una... Si logramos eso en el año 23, Matías, te voy a tener que venir a contar la noticia a ti primero, porque es una buena... Es una meta maravillosa para nosotros y está cercana. Yo no quiero todavía anticipar nada, pero yo creo que tenemos muchas posibilidades porque se ha sostenido el trabajo en años, ¿cierto?, con recursos que el alcalde y los concejales han entregado a la corporación para mantener, digamos, un proceso. Esto no es solamente plata por plata, aquí hay un proceso. Y si el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio reconoce que San Javier es una comuna trascendente, seguramente van a llegar a recursos a nivel central. Eso sería maravilloso. Esperemos que entonces se puedan concretar ya el próximo año. Bueno, hacemos la última invitación, si le parece, para hoy y mañana y el viernes, ¿no? Exactamente. Hoy miércoles tenemos a los niños, a los pequeñitos, a los jardines infantiles de 4 a 7 años que van a estar en la Plaza de Armas, con sus tías, con sus cuentos, con sus navidades, sus emociones, sus músicas, sus cantos y todo aquello. Mañana jueves tenemos las danzas maravillosas, seis compañías de danza de nuestra comuna. Y el viernes rematamos, digamos, como siempre se ha dicho con la gala de fantasía Navidad sinfónica de San Javier, con una orquesta primera vez en San Javier, primera vez en San Javier, una orquesta sinfónica completa, ¿cierto? Que va a ser un espectáculo con dos grandes solistas chilenos, alemán, en este caso la Gret Grisennius, e Iván Rodríguez, y Florencia Correa, que es la figura emergente de San Javier. Ya lo sabe. Entonces, parte de lo que se viene en estos días restantes previo a la festividad de Navidad. Don Pedro Cierra, muchas gracias por habernos acompañado, hacer este balance también de fin de año y proyecciones para el próximo. Gracias, Matías, por tu voluntad y atención de siempre y al Canal 30 por ser siempre nuestro socio. Si no nos vemos, feliz Navidad. Igualmente. Hasta el próximo año. Bueno, a continuación vamos a ver.